Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Let's Play de Wolfenstein Youngblood Y lo habíamos dejado justamente por aquí, en el distrito número 4, creo que se llamaba esto El distrito... es que no sé dónde estamos, no lo veo Zona de detención política número 4, perdón Y vamos en busca pues del alcantarillado de hermano 2 Que básicamente... Hay que avanzar por aquí Y hay que irnos a un agujero que hice en una misión secundaria Y no me di cuenta de que servía para esta misión Vale No nos han detectado, eso es lo bueno Vale Vale Tranquilidad Mucha tranquilidad Resistencia No sé por qué me sale eso ¿Sale algún logro de algo? Vamos a ir por aquí Venga, mira Qué cosa más curiosa Es allí Así que Vale Vale Val Mierda Vámonos, vámonos, vámonos Y es aquí Justo aquí Para entrar a hermano 2 Venga, el único que nos falta Este es el único que nos falta El último El ultimísimo Que nos falta Y ya con eso Teríamos terminada por Pues las 3 misiones principales De esta campaña Wow Wow ¿Dónde coño está Jess? Rasputin Ra, 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 Rasputin No pasa nada Joder Joder Jess, por favor Jess, por favor Jess, por favor Jess, por favor Se vuelve a bugar el sonido Se vuelve a buggear Madre mía Madre mía, que puta molestia El 25 Que puñetera molestia Tío El bug este Buah, chaval Bueno, venga Vámonos Vámonos No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Madre de Dios Sí, como tantas otras veces Madre de Dios Madre de Dios Tranquila, ya me ocupo yo Vale Ahora sí, vámonos Ay, mira, que te den por culo, tío ¿Vale? Maquinaria pesada Ojo Ojito Porque Los, entre comillas Voces finales De... De los ordenadores De hermano 3 y hermano 2 Hostia Y hermano 1, perdón No veas A ver aquí Me espera uno Seguro que peor Incluso Seguro que me espera Hasta peor Venga, va Venga, va Y ahora... Aquí No veas No veas No veas No veas No veas Vale Vale Bajo Sé que te estás ahogando Sé que te estás ahogando Sé que te estás ahogando ¿Quién? 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 ¿Quién yo? Yo no soy nadie Guau, ¿qué? Putas drones de mierda Drones de mierda Me cago en la puta, tío Drones de mierda ¿De qué? Drones de mierda ¿Quién yo? ¡Nos de mierda Drones de mierda ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién yo? Sí, hermano Eres una campeona No, el otro ¿El qué? Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale, subir Arriba, venga Adiós, Jess Bueno, ya parece que vamos a salir No parece haber nada más Pa' dentro Si vosotros lo decís Si disparo esto Vale, este debe de ser el garaje Sí, el vestíbulo estará más allá Uff Encima mira lo que nos espera ahí Maravilloso Gracias, hermana ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? No hay nada de carga No puede ser, tío ¿Qué lo repara? Tío, hay algo que los putos repara Y yo no estoy pa' tonterías Dios Arriba Lo reparan, tío Así que paso olímpicamente Si lo están reparando Venga, Jess Vámonos de aquí Que les ven Ya me siento bien, hermana Sigamos matándonos Yes Tenemos que bajar ese puente No, no, no No, no Vale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Obviamente. ¿Dónde hay que usar esto? Arriba. No llega. No, tío, es que no llego. ¿Cómo coño subo, entonces? Tiene que haber una manera de subir... Por aquí, seguramente. Sí, tiene mejor pinta esto. Podríamos adherir un explosivo a eso. Ha funcionado, test. Bájanos. Ahora, tomar por culo, ya no das mal... Ya no... Ya paras, ya. Aquí quedan... Cajita de experiencia. Los comandantes de la torre hermano 2 están a cargo de las pistas de aterrizaje del tejado. Acabad con ellos y robadles las llaves para que pueda hackear el ordenador principal. Ok. Eh, Abby, estamos en el vestibulo. Buen trabajo. Id a buscar un ascensor. Así podréis subir por la torre. No, no, no. Ah, no. No, no. Ah, no. Ah... Ah, no. Ah... Tú haz tu rutina para allá Ignórame Maravilloso Otra vez Este cartel es muy curioso, tío Se parece casi al del 2 Puto perro Vamos Un bisquete Mira, aquí lo podemos Comandante V Claro que puede tener el código de acceso de la puerta del salón Es 0451 Tan solo asegúrese de que no caiga en malas manos Hellhilder Pues ya tenemos tu código Mira tú por dónde 0451 Escalad los andamios para alcanzar el piso que contiene el ascensor que va al tejado Para que escalemos los andamios Joder Aquí hay que liar Toma un segundo que me pica la oreja No creo que haya tantos enemigos peligrosos aquí ¿Dónde subo? Aquí ¡Guau! ¡Guau! Venga, Jess Gafas 3D Un camión de la basura El ascensor de acceso al tejado está ubicado en los niveles superiores de la torre Seguid subiendo Os diré algo en cuanto sepa más Que sigamos subiendo Madre que me parió ¿Por dónde cojones subo? ¡Ey! Ok Vale, no Aquí Perfecto Vale Vamos por buen camino 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 ¿Cómo no me ven? Ya me vieron Ya me vieron Vale, usamos el ascensor de la azotea Ya nos queda muy, 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 muy poquito Gracias Gracias Vamos a salir de aquí Wow, aquí nos vamos a enfrentar a algo gordo Arriba Vamos a ver ¿Cómo me va a afectar el pisotón del suelo? ¡Ayúdame! ¡No puede ser! 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 ¿Qué hago, hermano? ¡Ayúdame! ¿Cuál es la gente? Tengo mucha fe ¿Lo hiciste? ¡Lo siento! Vamos, 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 vamos Por favor, por favor, por favor ¡No! ¿Quieres venir? ¿Quieres dejarle? Nada, tío Maravilloso Maravilloso, a ver dónde empezamos ahora Joder Con el robot de los cojones Me cago en la puta, tío Y aparte Que es que el ala ya no me resucita, tío Lo deja pasar En plan Que te den por culo ¿Para qué voy a ir? No, yo voy a enfrentar a él, hombre Joder ¿Cómo? Guíanos hacia el ordenador Debéis atravesar el garaje hasta el vestíbulo principal Y luego ir hasta la cima de la torre El ordenador principal debería estar ahí ¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿Me estás diciendo que tengo que empezar desde el principio? Buah Una polla, tío Buah, chaval Desde el puto principio, tío Desde el puto principio Bueno, pues Mira, vamos a dejar el capítulo aquí, ¿vale? Voy a avanzar en la historia Y básicamente Bueno, voy a avanzar en la historia Voy a avanzar aquí Hasta donde hemos muerto Y cuando esté ahí Pues empiezo a grabar Pero, hostia, no os vais a comer otra vez Toda la puñetera misión de asalto Me la voy a comer yo Así que, bueno, no pasa nada Bueno Cosas que pasan Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros, compartid, comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Wolfenstein Youngblood Hasta otra, zágales